En Laravel tenemos una cosa que se llaman Providers y los proveedores son un sitio donde podemos hacer cosas para cuando se está inicializando Laravel y queremos preparar cosas de forma global. En este caso, por ejemplo, para hacer la inversión de dependencias de lo que es la interfaz de CategoryRepository con la clase concreta de EloquentCategoryRepository, lo podríamos hacer en el proveedor que ya existe por defecto, que es el AppServiceProvider. Lo que pasa es que si lo hacemos ahí vamos a amontonar un montón de cosas en esa clase y al final lo único que conseguimos es una clase con muchas cosas que realmente no tienen que ver. El AppServiceProvider debería ser para configurar cosas de la aplicación en sí y no para hacer el binding de los repositorios y todo esto. Para ello vamos a crear un proveedor adicional que va a ser con el comando SileArtisanMakeProviderRepositoryServiceProvider. Vamos a ejecutar este comando y nos dice que dentro de AppProviderRepositoryServiceProvider ya tenemos nuestro código preparado. Antes de nada vamos a entender cómo funciona esto. Si venimos al directorio Bootstrap y venimos al directorio app, aquí tenemos todo lo que sucede en Laravel y entre ello lo que sucede es que se va creando la instancia de Laravel y se va a utilizar todo lo que tengamos configurado como son middlewares, excepciones y cualquier otra cosa. Pero aparte de esto tenemos un directorio Providers donde se van a ir registrando todos los proveedores de nuestra aplicación y al crear un nuevo proveedor automáticamente se añade esta línea de aquí sin que nosotros lo hagamos. Lo hace Laravel por nosotros al ejecutar el comando MakeProvider y ya tendríamos el repositoryServiceProvider disponible en nuestra aplicación. Si vamos a ver este archivo que está dentro del directorio appProviders y es el repositoryServiceProvider sería justamente este de aquí donde tenemos un par de métodos, el método Register y el método Boot. A nosotros el que nos interesa es el método Register para poder hacer el binding de lo que es la inversión de dependencias. Queremos cambiar el CategoryRepositoryInterface para decirle que la clase concreta sea EloquenCategoryRepository. ¿Para qué es útil esto? Para luego en lugar de depender de una clase concreta en los controladores que dependamos de una interfaz, en este caso de CategoryRepositoryInterface. Y el contenedor de Laravel automáticamente cuando resuelva la dependencia concreta va a saber gracias a la configuración que vamos a establecer aquí que lo que tiene que hacer es utilizar EloquenCategoryRepository. Más adelante si hacemos un cambio y en lugar de querer utilizar Doctrine o queremos utilizar otro sistema de bases de datos, automáticamente tendríamos que crear una clase que implemente CategoryRepositoryInterface y automáticamente definiendo todos los métodos utilizando el nuevo servicio, el controlador ni se va a enterar. Todo va a seguir funcionando exactamente igual. Para conseguir esto, thisAppBind, aquí si nos fijamos en lo que espera, espera dos cosas que son las que necesita realmente, la parte abstracta y la parte concreta. La parte abstracta es la interfaz y la parte concreta viene a ser la clase que nosotros hemos definido. Entonces la parte abstracta vamos a decir que va a ser CategoryRepositoryInterfaceClass. Esta sería la parte abstracta porque es la que no tiene contenido. Y lo que vamos a hacer ahora es definir la concreta. La concreta sería EloquenCategoryRepository. Con esto lo que estamos haciendo es invertir la dependencia, diciéndole a Laravel, bueno, cuando tú veas que yo estoy utilizando CategoryRepositoryInterface en alguna inyección, en algún método o en un constructor, automáticamente sírveme esta clase de aquí, que es donde yo he definido la parte concreta y lo que yo quiero utilizar. Si en algún momento quiero cambiar la forma en la que me conecto con base de datos, simplemente tendré que cambiar esta clase de aquí por otra y resolver escribir esta parte de aquí. Con esto podré seguir utilizando CategoryRepositoryInterface y haré lo que es la inversión de dependencia. Laravel se encargará de resolverla por mí de forma automática. No tendré que hacer nada más. Y como te he dicho, gracias a como Laravel resuelve a través de los proveedores los nuevos ServiceProviders que vamos definiendo, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Todo va a seguir funcionando y ya tenemos el RepositoryServiceProvider cargado, hemos hecho el Binding de la clase concreta con la abstracta y a partir de aquí podemos empezar a definir lo que son validaciones, controladores y todo lo demás, ya que las operaciones a nivel de base de datos ya las tenemos 100% listas. Un saludo.